No, vuelvo a la pregunta última que creo que es la que interesaba más ahora, cambiando un poco el tercio del debate. Estábamos hablando de la moción de censura, lógicamente desde el grupo de los verdes, el grupo como tal, no va a apoyar para nada la moción de censura. ¿Por qué? Porque es una moción de censura que viene promovida naturalmente por la extrema derecha y por la eurofobia. ¿Será, como tú preguntabas al principio, eso una estrategia constante para estos grupos? Pues yo me temo que sí, yo me temo que sí. A ver, estos grupos, lógicamente, para ellos Europa parece, parece que no, lo expresan. Es una molestia todo el rato en todas las comisiones, los que estamos en las diferentes comisiones lo sufrimos, ¿no? Es que en Galmetaña se estaba mucho mejor antes de entrar en Europa, es que los verdes nos han impuesto no sé qué y no podemos plantar no sé cuántos, es que tal cual, ¿no? Y bueno, van a continuar en esa estrategia, lógicamente, intentando debilitar las instituciones europeas y aprovechando cualquier mínimo espacio para poder plantear cosas como esta, ¿no? Y ahora viene la pregunta, ¿tenían ese mínimo espacio? Sí que lo tenían. Ese es el problema, que sí que lo tenían. Que yo creo que por mucho que nosotros, yo mismo haya dicho que las palabras de Juncker nos gustan y que Juncker cuando dijo que había que poner a la economía a trabajar al servicio de las personas, le dije, me ha robado el programa electoral, ese era uno de los eslogans que utilizaba Economist y que utilizó la coalición primaria europea durante la campaña, ¿no? Cuando dijo, eso nos gustó mucho. Pero resulta que también, a la vez que dice, hay que armonizar fiscalmente a toda Europa, es intolerable que unos países se paguen más que notos, etc. Él fue responsable de aprovecharse de esa desarmonización de Europa, ¿no? Entonces, claro, le estamos pidiendo al ciudadano que se crea que Juncker, que se aprovechó de esa diferencia de fiscalidad en beneficio de su propio país y contra otros países de Europa, algunas de esas multinacionales tendrían que haber pagado sus impuestos en España, por ejemplo, con lo cual los ciudadanos, algunas sí, algunas sí. No voy a decir ahora nombres publicitarios, pero algunas, según nuestros números, sí. Y podría haber habido algún dinerito para los ciudadanos que lo están pasando muy mal, ¿no? Y esta persona es la que ahora nos dice que va a armonizar fiscalmente, por tanto, existía. ¿Qué es lo que ha hecho Los Verdes? Los Verdes lo que estamos pidiéndole al señor Juncker es, no al señor Juncker, estamos pidiendo al Parlamento y estamos pidiendo a la Comisión, una comisión de administración profunda que el señor Juncker deba aceptar y que, además, en consecuencia de lo que se luzca de esa comisión, deba tomar, obviamente, una decisión, que podría ser la de dimitir perfectamente si se demuestra que su implicación fue la que parece que fue, con todas las consecuencias que tuvo, ¿no? Apoyar una moción de tesura que viene, precisamente, de aquellos que quieren destruir Europa, como creo que hemos comentado todos aquí, obviamente no podríamos hacerlo.